El pensamiento es utilizado, con mayor o menor acierto, por todos los seres humanos. Pero es utilizado sin haber explorado qué es, de dónde nace, qué leyes rigen el pensar, qué tipos de pensamientos existen, cuál es la causa de ellos, cómo afectan, por qué a veces pueden controlarlos y otras veces parece que son los pensamientos quienes les controlan a ustedes. Es evidente que, si no conocen cómo funciona un ordenador, no podrán utilizarlo adecuadamente. Primero es necesario que dediquen tiempo e interés a comprender su funcionamiento, y entonces sí será una herramienta de gran utilidad. De manera similar ocurre con su propio pensar. Deben tener interés en entenderlo para que realmente sea útil y eficaz, no un obstáculo, como ocurre muy habitualmente en la actualidad. Pensar es una parte de uno mismo, una capacidad extraordinaria que tenemos, una capacidad muy útil que nos permite realizar múltiples tareas, desde conducir un automóvil hasta desarrollar fuentes de energía limpias, desde interactuar con los amigos hasta poner en marcha un negocio, hacer la compra de la semana, llegar a una hora a un sitio convenido. Son innumerables las tareas que nos permite la capacidad de pensar. Nos referimos a la actividad mental que requieren los procesos cognitivos, es decir, la adquisición de conocimiento, el razonamiento, la memorización, la evaluación intelectual, la resolución de problemas, la planificación, la toma de decisiones y todas las posibilidades que nos permiten estos procesos. Sin embargo, esta capacidad de pensar también puede volverse perjudicial cuando se utiliza de forma inadecuada. Por ejemplo, cuando se fantasea, cuando se niega la evidencia para no reconocer un error, cuando se justifica el odio con argumentos, cuando se utiliza para desviar la atención de un problema, cuando una persona se autoengaña, etc. Es muy curioso cómo funciona la conciencia humana. Una persona puede voluntariamente darse una explicación falsa de la realidad, a sabiendas, conscientemente, pero debido a la también falsa seguridad que le aporta esta nueva versión que ha inventado, puede llegar a creérsela y defenderla como si fuera cierta. Evidentemente, esta manera de utilizar el pensamiento perjudica porque, entre otras cosas, confunde la mente.